En el pleno del pasado martes tuvimos ocasión de hablar largo y tendido sobre el programa de inversiones que mejor conviene al Ayuntamiento de Córdoba y también el plan de inversiones que va a realizar el propio Ayuntamiento de Córdoba. Hablamos por una parte de la modificación de las inversiones que va a realizar para adecuarla a la limitación de endeudamiento impuesta por la legislación del Partido Popular. Una adecuación de inversiones que hemos tratado que concilie los intereses de la ciudadanía con las posibilidades que se nos enmarca en el hecho de que por primera vez podamos pedir crédito a los bancos para realizar todas aquellas inversiones que necesita esta ciudad. Tenemos que decir claramente que ninguna de las inversiones de la ciudad de Córdoba está puesta en peligro por esa limitación del endeudamiento. Todo lo contrario, es la primera vez en muchísimos años que vamos a tener un dinero extra sin que ello suponga un endeudamiento excesivo que nos impida atender a todas nuestras obligaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque en otra de las mociones recogidas en el Pleno del pasado martes se hablaba de esa necesaria auditoría que debe realizar la ciudadanía al endeudamiento de la ciudad. Queremos que todos tengan conocimiento pleno, accesible a esa deuda que mantiene el Ayuntamiento de Córdoba que ha servido para realizar las inversiones que hemos venido realizando a lo largo de los años pero que actualmente tenemos que seguir pagando en las mejores condiciones. Por eso hemos apoyado la moción que recogía la posibilidad de renegociar esos endeudamientos, esos créditos al mejor interés que convenga al Ayuntamiento de Córdoba y que podamos refinanciar todas esas operaciones que por circunstancias del momento no fueron en el interés más adecuado. Esperamos contar con el auxilio de los bancos y así se lo hemos pedido expresamente para esta operación. Por otra parte, también estuvimos viendo que otras inversiones de otras administraciones eran absolutamente prioritarias para la ciudad de Córdoba. Inversiones de otras administraciones que no se han realizado en años anteriores, bien porque no se han presupuestado o bien porque el presupuesto no ha contemplado en su ejecución esa prioridad necesaria que tenían para la ciudad de Córdoba. Y en ese sentido hemos vuelto a instar al Gobierno de España, así como a la Junta de Andalucía, a que acometa esas obras necesarias para que tengamos un modelo de ciudad mucho más global, mucho más solidario, mucho más participado. De participación hablamos también en una moción que recogía las demandas de la ciudadanía de Trasierra para que existieran mejores servicios de Aucorsa y eso es lo que aprobamos, que sea tenida en cuenta la participación ciudadana en todas esas mejoras para tratar de conciliar los intereses de un sector de la población de Córdoba con los intereses de toda la ciudadanía y de la propia empresa.